Siempre hay una primera vez Siempre hay una primera vez Yo te voy a dar el chance a ti De que puedas lanzar esta pelota Para que nos lleve a un lugar mágico, maravilloso Un lugar que uno desea A ver, que bacán, a ver A ver, tú mismo eres, ¿sabes? Vamos a ver dónde voy a ir Salomón, ¿a dónde nos has traído? A Trujillo, mi hermano Siempre hay una primera vez para darse una escapadita Una primera vez para conocer gente nueva Una primera vez para conocer más de lo nuestro De su historia Una primera vez para disfrutar de nuestros sabores Una primera vez para volver a enamorarte Pero nunca una primera vez para dejar de hacerlo ¿Y tú qué planas? Presenta Tienes que llevarte esta pelota Hasta el final del muelo Pero no así, ah, me la llevo No, tienes que llevártela condominadita No lo logras Lo que va a tener que hacer Salomón Es meterse su respectivo chapuzón Si quieres saber lo que pasó con Salomón Liffman No te pierdas el capítulo Trujillo En tuqueplanes.com Y descubre lo que tú también puedes vivir en este mágico destino Amén ¿Qué tal? Gracias por ver el video.